Ya estamos de regreso aquí en su revista Primera Hora, gracias por continuar con nosotros y vamos a continuar con nuestro segmento de nutrición, vamos a abordar el tema sobre la diabetes y la nutrición adecuada, así que esta mañana nos acompaña aquí en la casa de Primera Hora, el nutricionista clínico Milton Jerez para abordar este tema, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, muy bien, gracias a Dios, por aquí estar compartiendo con ustedes información de vital importancia para nosotros. Claro, y un tema sumamente importante porque sabemos que la diabetes es una enfermedad que afecta muchísimo, pero sobre todo también a los nicaragüenses, hay un alto índice de personas con esta afectación, así que creo que este tema es de mucha importancia y seguramente nuestros televidentes van a poner muchísima atención. Ok, la diabetes principalmente es una enfermedad metabólica que se da por un mal metabolismo de la glucosa, pero eso no tiene que ver meramente con el consumo de glucosa. La diabetes, existen dos tipos de diabetes de las más comunes, diabetes tipo 1, que es de origen autoinmune, y diabetes tipo 2, que sería más que todo como una diabetes dada por nuestros malos hábitos. Obviamente el factor genético tiene mucho que ver, pero aunque la genética no nos favorezca, si nosotros tenemos buenos hábitos de vida, muy posiblemente a lo largo de nuestra existencia no logremos contraerla. A ver, ¿cuáles serían las causas principales de contraer o que no diagnostiquen diabetes tipo 2, que es de la que vamos a estar hablando? Las causas de la diabetes tipo 2 principalmente hablamos de nuestros malos hábitos de vida, excesivo consumo de alimento a lo largo del tiempo, o sea crónicamente pasar de nuestras necesidades, sobrepasar los alimentos que nosotros necesitamos, además de eso le sumamos sedentarismo, comemos mucho, comemos alimentos de muy mala calidad y aparte de eso no nos movemos, o sea, queremos estar sanos, tenemos que mantenernos activos, o sea, la gente, a los pacientes no les gusta que los manden al gimnasio, ah no, 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 yo al gimnasio sí que yo no voy, yo puedo salir a caminar, correcto, mantenerte activo, no vaya al gimnasio, si no querés que el entrenamiento de fuerza es fundamental para el tratamiento de la diabetes que ya lo vamos a ver un poco más adelante, entonces estamos hablando de la mala alimentación, el sedentarismo, no estamos acostumbrados a tomar agua, una baja ingesta hídrica, aparte de eso nos desvelamos, muy poquitas horas de sueño, nos acostamos muy noche, independientemente pues el motivo que sea y nos levantamos temprano porque tenemos que ir a trabajar y a eso le sumamos el estrés crónico, el estrés que nosotros manejamos en nuestro día a día es el combo perfecto para que nos diagnostiquen diabetes. ¿Cómo se caracteriza la diabetes? La diabetes se caracteriza por manejar los niveles de glucosa en sangre elevados crónicamente, pero a eso se le suma también una resistencia a la insulina, la insulina es la hormona transporte de la glucosa que nosotros ingerimos a través de la ingesta. Pero me gustaría que nos comente, bueno, ¿la diabetes puede afectar a cualquier edad realmente? Sí, a ver, la diabetes tipo 1 generalmente se diagnostica en la infancia o en la adolescencia que es de origen genético, podríamos decir, pero al día de hoy como estamos creciendo con tantos malos hábitos alimenticios, se le puede diagnosticar diabetes tipo 2 a un niño que tiene 7, 8 años a un adolescente de 16, 17 años debido a una resistencia a la insulina. Por ejemplo, yo tengo pacientes pediátricos de 3, 4, 5 años que tienen resistencia a la insulina, tienen acantosis nigricans, que son esas manchas oscuras que se le ponen en la parte trasera del cuello, las axilas, todo lo que son pies. Claro que sí, podés tener 13 años y fácilmente podés ser diagnosticado con diabetes tipo 2. ¿Cuál sería el tratamiento adecuado para la diabetes? Pero antes de hablarte del tratamiento, quiero hablarte sobre las consecuencias, las complicaciones a las que nos lleva la diabetes tipo 2. Tenemos complicaciones macro y microvasculares, microvasculares como retinopatía diabética, o sea que se hiera, nos podemos quedar ciegos. Nefropatía diabética que hablamos de enfermedad renal y la neuropatía diabética que nos afecta a nuestros nervios, a nuestras sensibilidades cuando hay calambres, perdemos la sensibilidad, nos herimos, se nos hace una necrosis, se nos infecta la herida y después viene la amputación. ¿Qué es lo que pasa con la diabetes? De que como no duele, creemos que estamos bien. Vamos donde el médico, el médico nos diagnostica, nos dicen sos diabético y aquí está tu tratamiento. Hablando del tratamiento, ¿cuál es el tratamiento? Existe, el tratamiento principal para la diabetes es el cambio de hábitos, que es lo que más nos cuesta. No queremos salir de nuestra zona de confort. Así es. Queremos seguir siempre en el mismo desorden. Yo lo siento, tenemos que ordenarnos. Si queremos tener buena nuestra salud, tenemos que ordenarnos. ¿Cuál es el objetivo principal del tratamiento en la diabetes? Regular los niveles de glucosa en sangre, manejarlo a niveles estables. Claro, y ello va acompañado de un tratamiento, pero también la buena alimentación aporta para poder mantener de una manera mejor regulada. La diabetes, así es que me gustaría que nos comente cuáles serían esas recomendaciones en cuanto al equilibrio en la alimentación que debe de tener una persona diagnosticada con diabetes. Exactamente. Entonces, el tratamiento de la diabetes está primero hacer cambios de hábitos, hábitos de vida. Y también existe el tratamiento farmacológico. Generalmente los pacientes cuando ya les prescriben el fármaco, entra como en una complacencia porque cree que la pastilla le va a curar su malestar. Y siguen con sus malos hábitos alimenticios. Total, es algo que es totalmente falso, no funciona de esa manera. Tenemos que ayudarle a la pastilla. Ok, cuando me refiero a hacer un cambio de hábitos, a tener una buena calidad de sueño, tenemos que descansar para que nuestras hormonas se regulen, nuestros niveles de glucosa en sangre se regulen, nuestros tejidos se reparen, tener una mejor función hepática y pancreática, tener una adecuada ingesta hídrica, acostumbrarnos a tomar agua en los tiempos principales de comida, acompañarlos con agua, no con refrescos. Los refrescos, por muy naturales que sean, por muy caseros, están contraindicados para cualquier persona y más si tienes una condición de diabetes. Entonces, dormir bien, tomar suficiente agua, comer saludable la mayor parte del tiempo. Ya cuando tienes la condición, no te puedes dar gustitos ni lujitos. No tienes que ser bien responsable con tu alimentación si quieres tener una buena calidad de vida y quieres mantener tus niveles de glucosa en sangre. Esto es muy serio. El hecho que no te duela y mantener tus niveles de glucosa elevado a lo largo del tiempo se te dañan los riñones y tu vida te va a cambiar por completo. Si vamos a ser esclavos de una alimentación estricta, saludablemente hablando, o depender de máquinas. Seamos conscientes con nuestros actos si queremos tener una buena calidad de vida. Ahora, el problema no solo es estar enfermo, el problema es de que es cierto, de algo nos vamos a morir. Si algo tenemos garantizado en nuestra vida es la muerte, pero lamentablemente no nos morimos de un solo en la mayoría de los casos. Nos morimos enfermos, achacosos, con dolores, hospitalizados o cercenados, amputados. Seamos conscientes y congruentes con nuestros actos. Excelente, muchísimas gracias por esas recomendaciones que nos brindó esta mañana. Ya para finalizar, me gustaría que nos comente sus números de contacto, dónde lo podemos encontrar y cómo aparece en las redes sociales. Ok, mi número de contacto de WhatsApp es el 84645152. Me encuentran en Facebook como Milton Jerez Urcullo Nutricionista Clínico, en Instagram y en TikTok como Milton Jerez Nutricionista. Damos atención nutricional en Managua, en Bolonia, en Clínica Radiológica Ecodiagnóstica y en Masaya, en el centro de Masaya. Estamos para servirles y para ayudarles a hacer un cambio de hábitos y mejoría en su salud. Muchísimas gracias. De esta manera nosotros vamos a finalizar por aquí este segmento de nutrición y nos vamos a trasladar al otro lado del set con muchísimo más aquí en Primera Hora. ¡Suscríbete al canal!